Ma, mo, mu. La consonante, la M, empuja la vocal. Mi, me, ma, mo, mu. Y el color de las vocales tiene que ser igual. Mi, me, ma, no. Mi, me, ma, mo. Que no cambie el color. Busquen, concéntrense en que no cambie el color. ¿Ok? Hacemos en do mayor. La misma nota. También subimos hasta, hasta, de do a do. Ajá, por puros sonidos naturales. Mi, me, ma, mo, mu. Mi, me, ma, mo, mu. Fialísimo. Mi, me, ma, mo, mu. Un, dos, tres, y. Mi, me, ma, mo, mu. Mi, me, ma, mo, mu. Un, dos, tres, y. Mi, me, ma, mo, mu. 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 Mi, me, mi, ma, mo, mu. Mi, me, ma, mo, mu. Vamos a hacer Veras no mayor De nuevo Sol fa mi reloj Vamos a hacer Sacatos Y aquí sí por medios tonos La mayor Ya, ya, no ya Ya, ya, ya Ya, ya Ok Un, dos, tres y Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Gracias! 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 Sopranos de corones. Sopranos de corones. Es como una cuestión un poquito complicada, pero si no hay dolor, quiere decir que no hubo el ejercicio correcto. No hubo el esfuerzo apropiado. Bueno, vamos a ver el cantante domino, por favor.